¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Vamos a personalizar nuestro avatar con cero robux. Quiero aclarar que estoy utilizando una cuenta secundaria para poder hacer esto. Así que vamos a mercado y vamos a colocar en rango de precios de cero a cero, ¿ok? Para que no nos cueste ningún robux. Y vamos a adquirir todos los personajes. Esto ya te lo he mostrado en otro video, pero si tienes alguna duda te voy a mostrar nuevamente este proceso, ¿ok? Así que vamos a adquirir todos los personajes que son gratuitos desde aquí. Una vez que ya los hayas adquirido vamos a mercado y vamos a personalizar nuestro avatar. Ahora sí, vamos a dar clic aquí arribita donde dice cabeza y cuerpo. En torso vamos a utilizar el de mujer style, anime style, está aquí abajo. Aunque también puedes utilizar el de Andy, ¿ok? Vamos a buscar este que dice anime style 2, torso. No estoy comprando nada, todo es gratis. En esta cuenta no tengo ningún robux, ¿ok? Ahora, para los brazos vamos a utilizar los brazos de mujer, brazo izquierdo y brazo derecho. ¡Hola! Para las piernas vamos a utilizar piernas de hombre, así que es para pierna izquierda y para pierna derecha. En la complexión podemos jugar según tú lo prefieras. Puedes determinar un avatar más alto o más bajito. Y en la forma pues sí vamos a utilizar el más pequeñito para que se vea de la siguiente manera, ¿ok? Puedes jugar con esto según te guste y prefieras. En caras también podemos adquirir una de manera gratuita que están muy bonitas y estuvieron saliendo demasiadas hace algunos días. Así que si tienes alguna de ellas puedes utilizarla. También vamos a utilizar el color de piel, esto según tú lo prefieras, ¿ok? Para el cabellito tenemos muchas opciones y esas las vamos a encontrar en diferentes experiencias. Cada una tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, este cabellito necesita una cierta cantidad de puntos. ¿Cómo se obtienen los puntos? Jugando la experiencia. Cada minuto es un punto y en esta experiencia particularmente no te tienes que mover para nada. Puedes adquirir victorias de manera grupal, es decir, con todos los integrantes dentro de la misma experiencia y el mismo servidor. O personales, estas también se pueden adquirir dentro de la experiencia, ¿ok? No te tienes que mover, no te tienes que hacer nada. Una vez que alguien más dentro de la experiencia se mueva, reiniciará el contador grupal, más no el personal, ¿ok? También hay códigos que nos permiten obtener puntos. Te voy a dejar un código aquí en pantalla que vamos a darle clic en donde dice códigos y vamos a escribirlo. Ese código te sirve para 100.000 puntos, ¿ok? De esa manera puedes obtener el UGC de manera más rápida. Vamos aquí a darle clic aquí en clasificación. Aquí te estoy dejando el código para que lo ingreses. Este código tiene una vigencia de 24 horas, así que úsalo antes de que expire. De igual manera voy a estar actualizando el comentario fijado para que en cuanto salga un nuevo código yo pueda compartírtelo, ¿ok? De hecho, esta experiencia nos trae consecutivamente cabellitos, así que si en cuanto se hacienda este video ya no está disponible el cabellito gris con puntas verdes, puede que haya otro cabellito en su lugar. Lo único que necesitamos hacer es jugar la experiencia, recolectar puntos y poder obtener este lindo accesorio. Para la ropa vamos a irnos a la experiencia de Walmart. La experiencia de Walmart nos está brindando en este momento una sudadera y un pantalón que son ropa 3D que nos serviría genial para nuestro avatar. Así que si todavía no sabes cómo funciona, te voy a dejar algunos tutoriales aquí abajito en la descripción en donde te muestro cada uno de estos accesorios y su método de obtención. De hecho, hace unos días nos regaló una mochila de colores muy muy bonita y el stock es bastante alto. Así que vamos a ingresar en la experiencia y vamos a ver las misiones que tenemos disponibles para poder adquirir este tipo de accesorios. De igual manera, no te preocupes si estás viendo este video un poquito más después, yo te estoy compartiendo muchos tutoriales en donde te muestro cómo adquirir ropa gratuita, ¿ok? No voy a utilizar ningún Robux, es una cuenta secundaria, así que el adquirir la sudadera nos llevará 3 días porque necesitamos jugar 3 días consecutivos, 3 minijuegos. También podemos adquirir dentro de esta experiencia este botecito que es una bolsa y para ello necesitamos jugar durante cierto tiempo una experiencia dentro de un apartado que hay dentro de la misma. También podemos adquirir este casquito de astronauta, unas gafas y esa es la sudadera que te comento que es la ropa 3D que puedes adquirir jugando 3 minijuegos 3 días consecutivos. Los pantalones sí los podemos adquirir de una vez porque necesitamos jugar 3 minijuegos y quedar en el lugar 5, ¿ok? Para poderlo obtener. Así que te dejo todos los tutoriales aquí abajito en la descripción para que no tengas ninguna duda y por supuesto personalices tu avatar desde cero con cero Robux. También tenemos otra experiencia que nos brinda cabellitos gratis, de hecho son varias las que ya nos están regalando cabellitos y que nos ayudarán un montón a personalizar nuestro avatar. De hecho también hace unos días salió una falda que nos ayuda a personalizar el avatar de manera gratis y súper bonita. Al ingresar la experiencia te muestra cómo es que puedes ganar los puntos, también es mediante puntos, esos puntos se renuevan cada 22 horas y te dan 6 mil cada uno. Así que también existen códigos, tenemos estos cabellitos, este ya no tiene stock pero el rubio es el que se acaba de integrar y aún quedan muchas, muchas copias. Así que necesitas 380 mil puntos, es decir 380 mil minutos, pero como te parece al principio puedes obtener puntos realizando misiones, ingresando a diario, invitando a un amigo. Las tareas se renuevan cada 3 minutos, así que creo que este proceso es un poco más sencillo. Así que coméntame aquí abajito qué te parecen. Los saluditos del día de hoy son para... No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.